¡Y después de la mano! ¡Yo! ¡Ace! ¿Para acá? ¡Ace! ¡Vamos! ¡Un globo de por una tontería! ¡Sí! ¡Un globo de por una tontería! ¡Ahí! ¡Y un globo de por una tontería! ¡Y una bota! ¡Alto o no! ¡Abramos para explotarlo! ¡Cuál es el salto! ¡En los puertas! ¡Eba, aquí está! ¡Abramos! ¡Para allá! ¡No! ¡Your óptima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!